Esa chella en una roja No dejaba de bramar Recorría todas las calles De la laguna sin parar La manejaba un hombre Que se daba a respetar Con un porte de ranchero Pasó firme al caminar La laguna colorada Nunca lo podrá olvidar Era un hombre muy humilde De corazón a ayudar Daniel ese era su nombre Y ramo su apelativo El canelo de cariño Todo mundo le decía Y como era muy valiente Mucha gente le temía En su ranchito querido Donde lo vieron crecer Ahí tuvo a sus tres hijitos Con una linda mujer Y él siempre le decía Que no los quería perder Era un hombre aventado Nunca se supo rajar En las buenas y en las malas Brincaba por los demás Y si era de su familia Pues no lo pensaba más Que cosas tiene la vida Cuando se iba a imaginar Que en Culiacán, Sinaloa Esa linda capital Unos perros traicioneros Ay, lo iban a matar Mis hijos y mi esposa No se pueden de llorar Por la noticia tan triste ¿Quién se iba a imaginar? Que a mi compa la mulona No lo iban a mirar No lo iban a mirar más A Dios yo ya me despido No se les vaya a olvidar Que fue un hombre de los hombres Que muy poquitos allá Fui Daniel Ramos pa' ustedes Ya me paso a retirar Ahí está, güey Ahí está, güey ¡Suscríbete al canal!